Ales López, ¿cómo estamos Ale? Bienvenida nuevamente. Qué lindo verlos de nuevo. A nosotros también, encantado verte. Un gusto, un gusto recibirte. Y la verdad que es muy interesante el tema que nos trae para hoy Ale. Aliados y boicoteadores, ¿podemos ser nosotros mismos esos dos personajes en nuestra vida? Totalmente. Y hoy vamos a jugar. No solamente vamos a charlos, sino que también vamos a jugar bastante. Perfecto. Les voy a pedir que pongan las manos así. Un minuto. Estamos. Todos trabajamos. Por supuesto. Les voy a pedir que imaginen en dónde tendrían una comida en mal estado. Y dejen la mano arriba. Una comida en mal estado. ¿En qué mano la sostendrías, Clary? Dejamos arriba la mano que sostendríamos esa comida en mal estado. Bien. Les cuento que tenemos las personas un lado cómodo y un lado incómodo. Así que cuando quieran conversar con alguien le hacen esto y dicen ¿en qué mano tenés mal estado? Y se ponen del lado más amigable a la persona. Vamos a trabajar mucho con la mente inconsciente hoy. ¿Qué es loco? Vamos a trabajar. Hoy me viene fuerte. Así es. Me encanta esta dinámica. Sí, sí, sí. Me encanta esta dinámica. ¿Y cuál es el sentido de esto? El sentido que tiene es, como vamos a hablar de aliados y boicoteadores, generalmente en el lado incómodo vamos a tener esa voz nuestra, como vos dijiste, Clary, en donde nos dice, no podés, no sos capaz, no te va a tocar a vos, como, ¿quién te crees que sos para brillar, para tener éxitos? Nuestro peor enemigo, el que nos tira abajo todo. Nuestro peor enemigo. Y yo busqué, yo les mandé una plaquita de cómo veo yo mi boicoteador. A ver, por ahí, por ahí la vamos a poner. Para ir teniendo toda la info. Ah, claro, la bruja de la blanca nieve. De la blanca nieve. Ahí está. ¿Qué nos pasa mentalmente también? Cuando hablamos desde el inconsciente, si lo podemos personificar, generalmente este personaje va a tener un tono de voz, porque yo me imagino como diciéndome, no te va a salir, no sos que aquí tonta, ¿cómo? Entonces, cuando yo puedo personificarlo y sacarlo, inclusive miren mi gesto también, yo lo tengo a la derecha, ¿no? Como este parlante de no posibilidad. Ahora, ¿ustedes pudieron conectarlo con algún personaje y no vale familiares? Ah, no. No valen los familiares. Porque ahí se arroja. Si pudieron personificar, ¿cómo sería? No, capaz que me imagino a yo misma, pero como toda despeinada, muy lenta. Como en este plan. Como el diablito y el angelito, como esa onda. Claro, me imagino yo, como de un lado súper limpia, súper arreglada, y la otra ahí como, tirri. Claro, desfachatada. Y fíjense cuando ella habla como el lenguaje también, como el cuerpo acompaña al lenguaje y ella empieza como a hablar de este lado. Lo tenemos de este lado, Clarice. Entonces, este boicoteador. ¿Y yo porque lo tengo al revés? No, no, es normal. ¿Tiene que ver? Somos normales. Estoy mal. No, no tiene nada que ver. Cada uno arma su mapa mental de la realidad en relación a un espacio. Lo que pasa es que cuando no escuchamos al boicoteador, sí, es como que se mete, se mete, se mete, se mete y nosotros inclusive físicamente es como que... ¿Lo rechazamos? Sí, lo rechazamos. Y empezamos a decir, no, 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 viste que no soy capaz, viste que no puedo, viste que... Y nos vamos metiendo para adentro. El cuerpo acompaña al inconsciente. El cuerpo es el lenguaje del inconsciente. Pero ¿qué nos empieza a suceder cuando yo me empiezo a hablar por ahí desde un aliado? Que para mí mi aliado es como un Merlino, un Gandalf, me lo represento así. Un mal, un sabio. Un señor sabio. Un señor sabio, una persona cálida. Ahí lo tenemos, mirá. Sí, con las canas voy parecido un poco, pero bueno. Se ha platinado ese Gandalf. Claro, es como de qué manera me habla este interno, este aliado. Vos podés, sos capaz. Es amable. Es amable, tiene otro tono. Entonces, empezar a ponerle forma a nuestros diálogos internos, que va a modificar cómo somos, cómo vemos nuestra realidad, cómo vemos la realidad del otro. Depende de qué parlante esté más a mano. Ahora yo les voy a redoblar la apuesta. Dale. Si tuvieran que pensar en este boicoteador, que tiene un tono de voz, una forma, puede ser un animal, un objeto, porque acuérdense que el inconsciente trabaja con imágenes. Entonces, si yo no le doy bolilla, lo dejo estar ahí. Y después decís, y no sé por qué estoy bajoneado, no sé por qué estoy triste, porque hay un diálogo interior que no atiendo. Total. Ahora, la apuesta es, ¿qué pasa si este boicoteador es en realidad el que hace el control de calidad? Porque, ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, empezamos una relación de pareja, una amistad nueva, un trabajo, una sociedad? ¿Qué te dice el aliado? Dale, vos podés, vamos para adelante. Claro. Mandate, sos re capaz. Pero hay cosas que no estamos viendo, porque este boicoteador nos avisa. Claro. Ahora, quizás la no posibilidad en este diálogo, no sos capaz, sos tonta, no podés, ¿por qué no lo transformamos un poquito en un mentor, en un gestor de calidad? No será, yo cuando hice este entrenamiento con Daniel Kuperman, que le mandó un beso enorme, fue como, nunca más me pude conectar con mi boicoteador, con ese diálogo de no posibilidad, de incapacidad, de no merecimiento. Fue como, a ver qué me querés, bueno, yo miro a la derecha, ¿no? A ver qué me querés decir, qué es lo que tengo que aprender, de qué me querés alertar. Claro. ¿Qué pasa si nosotros nos mandamos, viste cuando vos conocés a alguien y decís, ay, me llama todo el tiempo, me encanta, y a los nueve meses le decís a tu amiga, sí, me llama todo el tiempo. Me llama todo el tiempo. Podés creer. Entonces, ¿qué pasó ahí si yo estoy diciendo la misma? Ajá. El aliado que te dice, dale, mandate, anda para adelante, y de repente no vemos al boicoteador, entre comillas, ¿no? Que empieza a ser nuestro aliado. No estarás yendo muy rápido. No, como que nunca deja de existir, sino que debemos como darle una transformación. Una transformación. Ajá. Y dejar de pelearnos con eso. Vos, Cláudio, recién decías que no le damos lugar. Y lo que quiere el boicoteador es ser visto. Claro. ¿Sí? Pero por ahí... Son alertas que están por algo. Claro, quizás no es malo lo que dice. No es malo. Es saber interpretarlo. ¿Cómo lo interpretamos? A través de una transformación, que es esa última plaquita que vimos ahí, ¿no? Este elfo que para mí es... O esta... Esta... Esta adita... Como un hada era. Era como una adita, como una persona que quizás, en vez de incapacidad o de sentirme no conectada con el no merecimiento, con un montón de cosas negativas, empiezo a decir, ¿qué me querés decir? ¿Qué mensaje hay detrás? ¿Sí? No será que tengo que ir más lento. No será que tengo que ver, por ejemplo, en los emprendedores. Se mandan a hacer un montón de cosas y en el medio del emprendimiento te das cuenta de que tenés un mundo que no conocías. Por ahí, en vez de este boicoteador decir no lo hagas, te dice, presta la atención a esto. Claro. No es que pasamos nuestra atención 100% al aliado, al que nos dice, vámonos más, sino que también tenemos que buscar un equilibrio entre esas dos posturas. El boicoteador es como más inconsciente y el boicoteador es como más cauteloso, es como más maduro, no es malo. Exacto. Y ahí está la transformación que, a ver, desde este tema que para mí es fascinante y lo tratamos un montón en mis entrenamientos, cuando empezás a dejar de pegarte con vos mismo. Porque en realidad es un diálogo que vos tenés con vos desde un lugar, desde otro lugar. Y que es inevitable, siempre va a aparecer, siempre va a estar. Siempre va a aparecer. Ahora, la vida se aliviana cuando yo en vez de verlo como que me está boicoteando y me quiere hacer daño, o me quiero hacer daño, lo empiezo a ver como, ¿de qué me estará alertando? Claro, como una reflexión quizás. Una pausa, una reflexión. Y en vez de enojarme con eso, tengo que empezar a decir, bueno, yo soy sabia también. ¿Y de qué? Yo soy sabio. Se le puede buscar esa vuelta, por ejemplo, algún caso básico o común que me pasa a mucha gente, que es, por ejemplo, la autoestima. Entonces vos sentís, no, no soy capaz, no, soy fea, no, no me gusta mi cuerpo. ¿Cómo podés verle lo bueno o lo importante que podés rescatar de esa versión tuya? ¿Cómo transformarlo, por ejemplo? Te está invitando a cambiar. Lo que pasa es que nos enojamos tanto con esa parte nuestra que nos quedamos con eso. Es, ¿qué tendría que mejorar de mi cuerpo para, según yo, mi imagen ideal, estar bien? Según mi, bueno, las conversaciones internas generan realidad. Que no quiere decir que esté sucediendo eso. Yo veo de acuerdo a mis mapas mentales. Si estoy en un aliado, quizás soy más inconsciente y no veo otros detalles. Que el boicoteador o el gestor de calidad me empieza a decir, tranqui, presta atención. Y es cambiar las palabras. Creo que Bianca lo trajo en un momento de la incertidumbre, del cambio. Sofi también habló de la gratitud. Y creo que instalar esto del poder que tienen las palabras para, primero, generar nuestra realidad. Si yo digo soy fea, soy tonta. Y yo me lo creo. Claro. Y actúo en consecuencia. Sí. Entonces, ¿qué pasa si empiezo a cambiar? A ser más amable, quizás. Y a cambiar las palabras. A nombrar apropiadamente las cosas. Porque puedo decir un problema o puedo decir un desafío. Claro. Y es algo que podés modificar para dejar de sentir esa voz que te molesta. Y sobre todo, hacerlo. Porque no nos sale natural. Si vos estás todo el tiempo, no podés, no sos capaz, na, 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 na. Y todo este discurso que me cuento y actúo en consecuencia y, además, la emoción me acompaña porque me voy como metiendo para adentro. Bueno, por ahí lo que se puede hacer es armar algún tipo de personaje. Bueno, ¿quién me representa a mí eso que estoy necesitando? Bueno, alguien que se para derecho, que abre el pecho, que se para firme. Sí, desde otro lugar, desde el cuerpo, los que son más kinestésicos. Los que son más auditivos o más visuales pueden dibujar acción. Necesitamos acción. No decir qué vamos a hacer o decir que cambio el lenguaje. Hay que cambiar y ver qué pasa. Hacerlo, ejecutarlo. Y estos personajes son graciosos porque sí, me imagino yo misma hablando desde ese lugar. Versión roja y versión blanca. Totalmente. Pero está muy bueno este tema que propusiste, Ale. Nos encantó esta charla. Así que agradecerte a vos, a todas las chicas que conforman este espacio de bienestar y, por supuesto, a Identidad Argentina, que hacen posible que tengamos este momentito para desconectar con algunas cosas, pero conectarnos con nosotros mismos.